Mencionada de calle San Martín y Belgrano de esta localidad se origina cuando el móvil cruzaba por el lugar y contacta que se estaban agrediendo con un golpe de puño tres personas. Intentan identificarlo, las personas se ponen agresivas en contra del personal y comienzan a agredir con elementos contundentes. Provocan la rotura de dos vidrios de un móvil, una camioneta S10, le rompen el parabrisa y le rompen un vidrio lateral de atrás y en esa situación se demora tres personas de entre 20 y 24 años de edad, todos con domicilio en el lugar. Las personas quedan detenidas a disposición de la Fiscalía Local y el día de ayer recuperaron su libertad previo a ser notificada de la causa por atentado de resistencia a la autoridad, el daño ocasionado en el móvil y la violación al aislamiento preventivo obligatorio. ¿A qué era puesto? Esto fue a las 05 horas, 03 fue el hecho de Acaya Martín, perdón, y 05 fue el hecho de Carlos H. Rodríguez y Ejército Argentino. ¿Siempre madrugada del sábado? Toda la madrugada, la noche del sábado, madrugada del domingo. El domingo.